El docente de la Escuela de Biología e investigador del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica, Jorge Cortés Núñez, será el primer latinoamericano en ser galardonado con el Eminence in Research Award de la Sociedad Internacional de Recifes Coralinos. Esta organización es la entidad de carácter científico más importante a nivel mundial en este ámbito y concede este premio a aquellos que han desarrollado un trabajo de investigación sobresaliente completado a lo largo de una carrera extensa. Para mí es un reconocimiento importantísimo porque es un reconocimiento internacional de la sociedad, de científicos con los que he trabajado durante muchos años que reconocen que el trabajo que yo he hecho ha sido importante. Los trabajos de este biólogo, especialista en arrecifes coralinos y biodiversidad marina, han sido pioneros en estas áreas y motivaron a otros investigadores a continuar por la misma senda. A lo largo de cuatro décadas de trayectoria universitaria y 25 años de ser catedrático, ha contribuido a la formación de decenas de profesionales y científicos en el campo de las ciencias marinas. Con el apoyo que he tenido de la universidad, de fundaciones, de colegas, he podido investigar muchos campos en términos de arrecifes, algunos aspectos fueron innovadores en ese momento y la acumulación de todo eso es lo que resulta en este reconocimiento internacional. El investigador viajará en julio del 2022 para recibir este galardón en el marco del simposio internacional de arrecifes coralinos que se realizará en Bremen, Alemania, y aunque se aproxima su jubilación, no planea detenerse. Espero continuar como profesor emérito, continuar con proyectos de investigación que tengo ahora, estoy coordinando algunos proyectos relativamente grandes, colaborar con colegas nacionales y del exterior, continuar guiando estudiantes y publicando, hay muchísimo, muchísimo que hacer. Tanto para el CIMAR, la UCR y el país, este reconocimiento ejemplifica que en el país existen profesionales que aportan y desarrollan labores científicas reconocidas mundialmente. ¡Gracias! ¡Gracias!